Saludemos la calle orgullosos, queridos suyos, ponernos a amar. Si sufremos la vida, animosos, sin desgazo a sufrir, vamos a orar. Saludemos la calle orgullosos, queridos suyos, ponernos a amar. Y cubremos la vida, animosos, sin desgazo a sufrir, consagrar, 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 consagrar. De la paz en la dicha suprema, siempre noble soñó el Salvador. Fue obtenerla su eterno problema, conservarla en su gloria mayor. Y con fe inquebrantable el camino, del progreso se ospada en seguir, en seguir, por llenar su grandioso destino, conquistar su feliz porvenir. Saludemos la calle orgullosos, con fe inquebrantable el camino, con fe inquebrantable el camino, con fe inquebrantable el camino, en seguir. Saludemos la calle orgullosos, Llegamos suyos, ponernos de amar. Si cubremos la vida animosos, sin descanso asumir, vos habrás. Saludemos la patria orgullosos, queridos suyos, ponernos de amar. Si cubremos la vida animosos, sin descanso asumir y consagrar. 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 Consagrar.